Hermosa eres tú Hermosa eres tú como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela Tu pelo, tu mano, mejillas tiernas como tu pan Ven amor, pollito de rosa Dame un beso en la boca para acabar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del cielo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del cielo, la estrella del mar Sirena del mar Mi amor eres tú, con bellas canciones me enloqueces así Tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que mi Dios te dio eran para mí Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo La nuda del cielo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo La nuda del cielo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo La nuda del cielo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo